Bueno, buenos días, ya me presentaron, soy Julián, formo parte del equipo de Wikimedistas del Museo de la Plata. Esta es la primera de varias presentaciones que vamos a hacer en la mesa de hoy. Que están de alguna manera organizadas como hitos en el tiempo, por eso esta comienza por el presente, luego vamos a tener pasado y futuro y mañana tendremos también un taller. En esta presentación, como el tiempo es breve y tirano, dicen por ahí, vamos a mostrar un poquito cuáles son las actividades que hicimos a lo largo de este año, en específico, en el año 2023, algunas ideas que tenemos para dentro del próximo tiempo y nos quedaremos por ahí. Y una serie de desafíos que vemos en el día a día de nuestras actividades. Vamos a una breve contextualización respecto al equipo. El equipo está conformado por investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y otros organismos de ciencia y tecnología de acá de Argentina, radicados de manera más o menos permanente, algunos más, algunos menos, en las Facultades de Ciencias Naturales, como decía recién, y en particular en el Museo de la Plata, que por ahí se han inscrito. Mañana hay una visita en el marco del Huacudi al museo, así que allí lo conocerán. También se conformó en el año 2030, ah, perdón, también está conformado por docentes de la casa y estudiantes también, y se confirmó en el 2020, en el contexto de la pandemia, y tiene actualmente reconocimiento por parte del museo y la facultad. En líneas generales, muy generales, el objetivo es apuntar al mejoramiento y creación de contenidos vinculados a las ciencias naturales, ciencias antropológicas y ciencias cercanas, afines. La afina a veces es como una bolsa de gato. Pero ciencias vinculadas en los proyectos Wikimedia, enfatizando desde una perspectiva de género y desde una perspectiva del sur global. Ahora comentaremos un poquito. Tenemos básicamente tres grandes líneas estratégicas, podremos decir, que se van desprendiendo en líneas subsidiarias que no se presentan de manera diferente, sino que vamos a ver que las modalidades de trabajo que tenemos en las actividades suelen vincularse todas entre sí. Por un lado, decía recién, el contenido del sur global, que tiene que ver con la apertura de conocimientos especializados, y decimos apertura, en un contexto de ciencia abierta, justamente en los proyectos Wikimedia, desde una perspectiva de género y sur global, como decía recién. Por otro lado, una línea más investigativa, de esto va a estar hablando Miquel Subimendi durante la tarde, respecto al hacer investigación utilizando proyectos Wikimedia, no investigaciones sobre los proyectos o sobre la comunidad, sino sobre esa base, y por otro lado, una línea que es cada vez menos incipiente dentro del equipo, que es la de la ciencia abierta. Por otro lado, una línea que tiene que ver con la comunidad local, y comunidad local puede entenderse en muchos sentidos de comunidad y en muchos sentidos de localidad también, no solamente nos referimos a la comunidad de Wikimedistas, entra aquí la formación, a partir de actividades, de edición y de formación justamente, entra la construcción de recursos para sustentar estas actividades, el fortalecimiento de la comunidad y las redes de apoyo, sobre todo durante la realización de estas actividades, y el establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes actores vinculados principalmente al patrimonio natural, cultural y científico-tecnológico. Y por otro lado, una línea que tiene que ver más con la comunicación, que tiene que ver con la estrategia de comunicación en redes, y dos aspectos que están muy vinculados entre sí, pero que apuntan a públicos diferentes, y tienen lógicas diferentes, por un lado las comunicaciones en eventos científico-académicos, que tienen que ver más con comunicación de ciencia, y por otro lado la comunicación pública de la ciencia. Básicamente, a lo largo de este año hemos trabajado en tres grandes conjuntos de modalidades, editatones y talleres por un lado, comunicaciones por otro, e investigación y digitalizaciones, sobre lo cual no voy a hablar mucho ahora, porque ya decía antes que va a estar hablando Miquel durante la tarde. Respecto a editatones y talleres, hasta la semana pasada se realizaron cinco, tenemos una más ahora en la gatera, y algunas actividades más de acá a fin de año. Las temáticas son disciplinares y regionales. La delimitación de las temáticas y la delimitación de las lagunas respecto al conocimiento que tenemos en los proyectos, o que identificamos en los proyectos Wikimedia, principalmente Wikipedia, sí, pero también en Commons y en Data, y en Wikidata sobre todo, son una identificación que en general la coproducimos con los actores con los cuales estamos trabajando. Hay una especie de evaluación conjunta, o co-evaluación de cuáles son estas brechas y estas lagunas. Es por eso que identificamos cuestiones disciplinares cuando pensamos, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la malacología local, por ejemplo, o cuestiones más regionales, cuando estamos pensando en museos regionales. El último que se hizo fue en General Roca, que es una ciudad de acá de Argentina, en la Patagonia, donde se trabajó sobre cuestiones patrimoniales que en general vinculas a la historia de esta ciudad y el desarrollo científico en esta ciudad. Respecto a la cantidad de participantes, bueno, han participado más de 160 personas, 280 artículos creados y mejorados, otras tantas imágenes sobre todo que se han subido a Commons y elementos en Wikidata que se han creado o mejorado solo en este tipo de modalidad. Se trabajó. La infraestructura. Le mandamos un saludo a la persona que está en el baño. Decía, bueno, que estos elementos de Wikidata solo en el marco de esta modalidad. Luego trabajamos bastante más. Respecto a las comunicaciones, unimos estas dos líneas que mencionaba antes, la comunicación de ciencia y comunicación pública de la ciencia, haciendo énfasis en una cuestión que tiene que ver con la, de alguna manera, la permanencia de la comunidad científica en los proyectos Wikimedia, sobre todo haciendo énfasis en el tema de la comunicación, visibilizando los proyectos Wikimedia como un canal posible, potente y potencialmente interesante para la comunicación pública de la ciencia. Por eso, bueno, hemos realizado alguna charla sobre este tema. Hemos también apuntado a mostrar las virtudes y limitaciones de la edición, sobre todo en Wikipedia, en temas arqueológicos, que es una disciplina que nos atraviesa a varios de los integrantes del equipo, visibilizando la brecha de género en materia de arqueólogas argentinas, teniendo presente la localidad y la dimensión de géneros, y viendo como las ediciones especializadas, entendía ediciones especializadas, no como las cuestiones que tienen que ver con el estilo o con el lenguaje, sino más bien con la incorporación de contenidos actualizados en un lenguaje acorde a Wikipedia, y sobre todo la fundamentación con, perdón, el apoyo en fuentes actualizadas producto de investigaciones vinculadas, en este caso, a la arqueología, ¿no? Y voy pasando rápido porque estamos ahí. Investigación, lo comentamos luego, y identificamos básicamente tres grandes desafíos. Por un lado, esta idea de continuar fortaleciendo la permanencia activa de la comunidad científica, que es de la comunidad científica, que, bueno, el tema de la retención es un problema en Wikimedia en general, pero la retención y la permanencia de la comunidad científica, en general, suele ser bastante problemática, sigue todavía habiendo muchas reticencias respecto a los proyectos Wikimedia desde la comunidad científica y desde el sistema científico mismo, tal como están organizadas, incluso sus políticas de evaluación y tal, que hacen que, bueno, esto siga siendo un desafío, y en ese sentido es importante seguir estableciendo alianzas con actores vinculados a la ciencia y la tecnología. Por otro lado, y tiene que ver con lo anterior, profundizar en la concepción de los proyectos Wikimedia como canales de comunicación pública de la ciencia, y como sobre todo acá en Argentina y sobre todo en nuestra universidad, la investigación van muy de la mano con la universidad y con la formación universitaria, la formación superior, la educación superior, creemos que es muy importante y es un desafío acercar nuestras actividades y seguir visibilizando los proyectos Wikimedia en el nivel de grado de las universidades, haciendo pie, digamos, en lo que se conocen como prácticas integrales que vinculan docencia, investigación y extensión, que, bueno, que podemos ver si es el mejor nombre, ¿no? Bueno, hasta acá, perdón por lo que me pasé. O los asientos. No, los asientos más fáciles. No, está bien. Vale. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Perdón por los graciosos porque voy a tener que ir un poquito rápido. Bueno, nosotras somos Raisa y Agatha, es mi nombre, somos ambas arquitectas y docentes en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, elegí para... Bueno, elegí para empezar esta imagen que es un cuadro del pintor uruguayo Torre García, América Invertida, porque me parece que un poco todos y todas y todos los que estamos acá tenemos la idea de jugar con esta idea, de mirar las cosas desde otro punto de vista, de entender que es una convención, que es lo que está arriba y abajo, que es el norte y que es el sur, y un poco cambiar esa forma de mirar lo que supuestamente es de determinada manera, es lo que nos lleva todo el tiempo a pensar desde el ámbito pedagógico, a nosotras como equipo docente, que es mucho más grande que nosotras dos el equipo, todo el tiempo replantearnos las actividades que proponemos en el taller. Yo ya me recibí hace más de 20 años y me encuentro con que a veces se hacen el mismo tipo de actividades que cuando yo me formaba, que era otra situación, otro mundo. Entonces, desde las preguntas que sinteticé un poco acá, de cómo incorporar genuinamente la cultura digital al proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo combinar tecnologías nuevas y tradicionales, cómo diseñar prácticas pedagógicas situadas, y cómo hacer experiencias de salir del aula, mientras estaba investigando todo esto y el entorno digital en el que vivimos, me topé con el curso Wikipuentes, un puente entre la cultura escolar y la cultura digital, y ahí me pareció que apropiarse de Wikipedia podía ser una vía posible para trabajar estas temáticas, entre tantas otras que estaba evaluando. Pero, bueno, esto fue en el año 2016, 2015-2016, y al día de hoy puedo armar este esquema, digamos, entré en el mundo de Wikipedia, yo como editora conocí la Fundación Wikimedia, con primero a Luisina, después a Florencia, después a Cecilia, y ya venimos trabajando juntas desde el 2016, muy contentas, bueno, se armó para mí en mi cabeza entender este mundo de la Fundación Wikimedia, y un poco acá hice una síntesis de dos mundos que creo que me sirvió para trabajar con los estudiantes. A la izquierda, digamos, está el mundo de conceptos, quedé un poco cortado, de conceptos que creo muy interesantes, que yo también fui descubriendo al entender y al conocer la construcción de Wikipedia, como el conocimiento libre, la construcción colectiva, el hackeo de autoridad cognitiva, y el concepto de equidad. Y en la derecha están situaciones que fuimos trabajando más del orden pragmático, ¿no? Tangible con los estudiantes. Trabajar con fuentes, en el concepto de plagio y derechos de autor, en el concepto de redacción, la búsqueda de información y la selección bibliográfica. Porque, perdón, lo que no aclaré, es que la materia en la que nosotros participamos como docentes, fundamental, es historia de la arquitectura, el diseño de la ciudad. No es del área proyectual, sino que es del área teórico. Que va de la mano, igual estamos muy orgullosos de que en la charla de Dussel se habló de las escuelas, de los espacios arquitectónicos, porque eso se pierde vista y nosotras sabemos que es muy importante. Entonces, justamente como es una disciplina proyectual y de entender el espacio, y nos cuesta aún más, creo yo, que en otras carreras de grado, trabajar con fuentes, con investigación. Sin embargo, hay, la arquitectura tiene una teoría por detrás, muy importante, aunque no la conozcamos. Bueno, y ahora quería contar brevemente cuáles fueron las actividades que hicimos. Esta es una imagen, digamos, desde que se formalizó el proyecto Wikipedia en tu universidad. Venimos participando con la dinámica de capacitación del taller. Estas son algunas imágenes de cuando viene el programa de educación a nuestra facultad. Estas son imágenes de nuestro taller. Bueno, donde uno de los temas, la cita justamente de una cita de Dussel había elegido, porque tiene que ver con esto de la cultura participativa. De hecho, nosotros tenemos una tradición en la formación. Nuestras clases son de taller, y digo, en el área proyectual también, ¿eh? Es colaborativo y las correcciones son grupales. Trabajamos mucho lo colectivo ya desde lo pedagógico. Entonces, desde ese lugar no era tan... Pero claramente, el usuario de Wikipedia no tiene noción de cómo es la construcción colaborativa de los artículos. Así que poder meternos en eso también habilita, digamos, a los estudiantes a empoderarse de algún modo, a entender que se puede... que esa entrada la pueden construir ellos mismos. Ese conocimiento lo pueden construir ellos mismos. Esto es a modo de ejemplo. Es muy poco el tiempo, solo traje una imagen. Entonces, nosotros hacemos una selección de artículos sobre obras de arquitectura o sobre bibliografías de arquitectos o arquitectas donde notamos ya falencias de información. Muchas veces lo que más pasa es que las fuentes bibliográficas son cuestiones de turismo y no son textos de nuestro campo disciplinar, que los hay. Hay muchísimos textos de investigadores que se dedican a investigar la historia de la arquitectura. Y bueno, después corregimos las intervenciones de los estudiantes a través del historial. Acá puse una imagen del historial y una imagen del artículo. Este es un caso donde la estudiante se involucró bastante porque hay diferentes niveles, por supuesto, de interés y de compromiso. Tratamos de elegir obras de la Ciudad de Buenos Aires que pueden ir a fotografiar. Entonces ya el asunto del derecho de autor queda como un poco saldado. Así que tratamos de que incorporen imagen y de que incorporen textos y, por supuesto, fuentes bibliográficas. Dentro de los distintos aportes didácticos que entendemos que estamos trabajando es salir del aula, ahora me voy a detener en ese tema, la metodología de la investigación, por esto que ya les comentaba, la implementación de herramientas digitales y la creación de contenido versus reproducción de contenido. Recientemente, para unas jornadas que vamos a tener en nuestra facultad, estuvimos trabajando con los gráficos que genera la propia Wikipedia sobre las visitas de los artículos para poder medir y comparar el grado de alcance que tiene un trabajo hecho tradicionalmente, un trabajo práctico, porque los podríamos mandar a investigar estas obras y hacer un trabajo práctico escrito y lo verían sus compañeros y sus docentes y nada más, como mucho, en nuestra comisión unas 100 personas. En cambio, los artículos son visitados mínimo entre 100 y 300 visitas de promedio diario. Tienen. Por lo menos clics, como estamos hablando. Entonces, esto, acá lo cité un poco a Mario Saúbo, que es mi mentor dentro de mis estudios de investigación, tratar de reforzar la idea de al estudiante construyendo su propio sistema de aprendizaje. Y eso es al menos lo que intentamos con estas actividades. Y para cerrar, año y año se plantean y teniendo lecturas de los diferentes textos y la gran comunidad que está con estas cuestiones, también nos preguntamos qué conocimiento, qué artículos en nuestra área, en este caso, deberían estar y no están o son muy pobres. Y con el reciente libro que salió el año pasado, en el 2022, Wikipedia de Educación y Derechos Humanos, me quedé muy prendida de esa frase. El conocimiento abierto debe ser distribuido libremente, pero también debe representar y reconocer a todos y todas las personas. Desde ahí también, digamos, las arquitecturas que no son europeas, digamos, eurocéntricas y de occidente, sobre todo, porque hay latinoamericanos, pero hay muchas menos, también hay una falencia y quiere decir que también ahí hay el reflejo de este sesgo de la sociedad, de la brecha general, no voy a hablar porque ya se habló y se va a seguir hablando y también es un tema que trabajamos, pero en este momento nos interesa eso. No sé, recientemente busqué el artículo de Quincha, que es una tradicional tipo de construcción de América Latina y tiene tres renglones. Así que bueno, siempre hay trabajo. Esto es todo. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Bueno, yo voy a presentar muy rápidamente algunos proyectos que, bueno, por suerte la compañía anterior dijo una cantidad de cosas que coinciden con nuestra experiencia, entonces por ahí voy a poder decirlas un poco más rápidamente y bueno, eso es interesante también porque yo voy a estar hablando de experiencias en universidades mucho más pequeñas, con colectivos de estudiantes también bastante más heterogéneos y en general grupos más pequeños. Voy a hablar muy rápidamente de algunas de estas varias experiencias fundamentalmente porque hay algunas que me parece que son, bueno, que nos enseñaron cosas en relación a el potencial de esta interacción entre los proyectos, los multiproyectos y particularmente el nivel superior porque por ahí no se puedan hacer este tipo de experiencias en otros niveles educativos pero bueno, ahí como que los desafíos son bastante diferentes. El primero de esos que es uno de los que de alguna manera sigue siendo un hit básicamente por alguna de las cosas que ya mencionó también la compañera que tiene que ver con una laguna de contenidos locales básicamente en este caso de sobrehistoria de la fotografía argentina del siglo XIX en el año 2007 donde ese propio contenido en la web estaba escasísimamente representado en Wikipedia en la web entera no buscaba esa información en internet y prácticamente no había nada no había fotos no había contenido no solo no estaba en Wikipedia no estaba en internet que es algo que hoy por hoy nos hace un poco difícil concebir pero bueno esas cosas pasaban en el 2007 los estudiantes iban a buscar a Google y no había nada no sabían buscar pero además yo que sí sabía buscar un poco mejor tampoco encontraba nada lo poco que había estaba en la biblioteca de la institución en algunas bibliotecas de la ciudad en algunas fotocopias de libros raros que tenía alguien que estudiaba el tema y mis estudiantes en ese caso de historia de la fotografía argentina y latinoamericana hacían un trabajo de reunir esta información en pequeños resúmenes un poco lo que contaba la compañera recién también sobre arquitectura y eso quedaba ahí en la clase y nos llevaba muchísimo esfuerzo generar un material que era súper valioso la conclusión en la que yo llegué buscando en internet y que bueno existiendo un proyecto en el que nosotros podíamos aportar esa información no estaba ahí todavía así que bueno en el 2007 intrépidamente porque la verdad que en ese momento no pensé mucho en lo que estaba haciendo empezamos a editar los artículos en Wikipedia y bueno pasaron muchas cosas básicamente al día siguiente de las primeras entradas hubo muchos carteles claro fue muy difícil ahí bueno la comunidad de Wikimedia Argentina ayudó bastante a que esos artículos sobrevivieran básicamente principalmente Patricio casi a título personal en algunas cuestiones que se ve de hecho creo que este es uno de los artículos donde lo que yo pedía claramente era que mis estudiantes hicieran una hicieran este resumen que ya habían hecho para un trabajo práctico pero lo subieran a Wikipedia y bueno subieran imágenes en este caso no había problemas con las imágenes porque estaban todas en dominio público había que digitalizarlas nada más pero claro cosas que son uno como profe cree que son obvias que el estudiante cuando le decís que escriba correctamente que se exigen la ortografía que se exigen las fuentes que no plagie etcétera etcétera bueno nada de eso pasa entonces claro al día siguiente de publicar los artículos había una cantidad enorme de problemas que nos hicieron dudar que había sido una buena idea bueno este es otro ejemplo de esos artículos lo interesante de este caso que es el más antiguo es que estos artículos tienen una cantidad infinita de visitas al día de hoy por la vejez que tienen y por otro lado hace ya muchos años que indexan muy bien en Google precisamente por esta simbiosis que hay entre Google y Wikipedia entonces bueno de alguna manera pensando en volviendo rápidamente sobre sobre esta lista yo a partir de esa experiencia luego seguía haciendo algo un poco más libre en una materia que no es teórica que doy en otra carrera de diseño audiovisual en un momento me alié con la docente de metodología de investigación porque ahí había unos problemas vinculados a manejar fuentes a hacer búsqueda bibliográfica de antecedentes con el cual podíamos complementarnos muy bien porque si no en mi materia que es una de las cuestiones que me parece interesante que siempre plantean los docentes en relación a este tema en mi materia que no tenía que ver con los contenidos que había que producir a mí me tomaba demasiado tiempo y esfuerzo de los estudiantes ni hablar del que me tomaba enseñarles a editar que en general comprometía mucho mi cronograma o sea si solo lo tenía que encarar yo era básicamente inviable tomar todo ese tiempo para enseñar a editar y que los artículos sobrevivieran también de los proyectos que yo he ido encarando uno que discontinué porque no esa relación tiempo de esfuerzo y resultados no fue positiva fue yo de clase en comunicación social sobre Wikinoticias lo trabajé cinco años con resultados en general muy mediocres en muchos aspectos y bueno en algún momento decidí que no valía la pena porque la interacción con la plataforma era muy conflictiva muy costosa para digamos para mí académicamente todos quedábamos muy enojados y el aprendizaje de alguna manera de algunas cuestiones no justificaba el esfuerzo desplegado en esa arquivía también en algún momento empecé a trabajar con la gente de la Tecnicatura de Software Libre de la Universidad Litoral solo como una nota y solo sigo haciendo una nota de color ahí hubo que explicar muy poco ese grupo de estudiantes más que siempre lo hacen todo bien sin que yo tenga que explicar casi nada y por último bueno algunos proyectos que hemos compartido con Agustín que también va a estar a la tarde comentando otras cosas Agustín Zanotti son las editaciones temáticas vinculadas con equipos de investigación o con grupos vinculados al posgrado que es como otro esas también son quizás de las experiencias más interesantes que hemos hecho en los últimos años precisamente porque hay un cuerpo de conocimiento que en términos de lo que decía acá el compañero que habló al principio de divulgación de la ciencia que por ahí no sabe cómo esos grupos no saben cómo visibilizar hacia afuera de formas más efectivas y que lo que necesitan para estar en un pedido es que alguien explique o los asista en cómo hacerlo bueno y para tratar de cerrar muy rápidamente en cualquier caso mi orientación o mi guía digamos en relación a estos desafíos como como profe las bueno las cuestiones que se van presentando en la dinámica de proponer una actividad de apertura de este tipo han sido por un lado el ejercicio de esta posibilidad de mirar a Wikipedia como un proyecto que no solamente se consulta en modo lector sino en el cual digamos de alguna manera hacer una performance de ese ejercicio de convertirse en productores de conocimiento desde la universidad particularmente desde las universidades públicas y entender lo que significa el conocimiento libre y abierto en el sentido de que hay una comunidad atrás donde bueno lo que también comentaba la compañera estudia de jaceo de la utilidad cognitiva o epistémica es bueno muy fuerte pareciera que los estudiantes universitarios deberían tener eso mucho más claro en términos de cómo se posicionan en términos de argumentos y fuentes respecto de en este caso una comunidad que los interpela ¿no? ¿cuál es la mejor versión de esto que estamos haciendo pero eso es algo que también es necesario aprender solo para cerrar y contar este ejemplo que bueno junto con un editatón que hicimos en un cuyo en el año 2012 donde se creó el artículo de perspectiva de género de Wikipedia en español otro de nuestros hits ¿no? en el 2019 hicimos esta experiencia en la facultad de filosofía con un de la UNC con un equipo de investigación que trabaja en territorio sobre las comunidades y los pueblos originarios de Córdoba y alrededores porque habíamos encontrado precisamente ellos mirando Wikipedia habían encontrado que había atrocidades ¿no? en los artículos de Wikipedia que por supuesto en las fechas cercanas al 12 de octubre tienen una cantidad enorme de visita ¿no? se ve ahí lo cual le da por lo menos al interior de la provincia de Córdoba y cualquiera que consulta sobre esto una importancia estratégica y también para los grupos que se dedican a investigar esto nosotros entendemos que es responsabilidad académica ¿no? la que se juega acá o sea si uno sabe que esto está mal bueno hay que ver cómo lo arreglamos con lo que sí sabemos se financia se produce se publica desde la universidad pública pero de repente no aparece en el recurso más usado más usado ¿no? en las épocas en las que se habla más o estos temas están más visibles en la agenda pública ¿no? bueno no cierro ahí así no me excedo del tiempo bueno muchas gracias 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 buenos días gracias por venir y gracias también por la organización de todas las jornadas en general mi nombre es Agustina Gilione yo soy estudiante avanzada de la licenciatura en bibliotecología y licencia de información de la facultad de humanidades de esta misma universidad y la experiencia que venía a contar el día de hoy se enmarca dentro de mi trabajo de ascripción a la cátedra tratamiento automático de información 2 para quienes quizás no son de acá las ascripciones son una facilidad que otorga la facultad la universidad dentro de todas las facultades de que un estudiante avanzado cuando ya tiene cierto porcentaje de materias aprobadas pueda unirse a un trabajo de equipo docente y pueda presentar algún tipo de actividad práctica o alguna línea de investigación obviamente muy pequeña porque no se pretende demasiado y pueda presentar algún tipo de trabajo dentro de ese marco en esa línea fue que nos propusimos junto con las docentes de TAI nosotros a esta materia decimos TAI 2 junto con las docentes de TAI trabajar con Wikidata y con Escolia para que se entienda un poco más TAI 2 es una de las materias una de las tres materias del área tecnológica de nuestra carrera tenemos muy pocas materias así de este estilo tecnológicas y es el espacio donde aprendemos algunas cuestiones más técnicas relacionadas con la tecnología no nos enfocamos tanto en las cuestiones políticas de políticas públicas del diseño de ese tipo de cosas sino más en aprender cómo usar HTML cómo usar XML cómo escribir ese tipo de lenguajes etcétera pero obviamente tampoco se pretende que los estudiantes aprendan a programar a un súper mega nivel por eso era muy importante trabajar con este tipo de herramientas que nos permitía gestionar un montón de datos bibliográficos de una forma automática prácticamente sin la necesidad de que los estudiantes sepan meter mano de forma directa bueno en ese marco es entonces que decidimos trabajar con Guilquiat y con Escolia particularmente utilizando como fuente de información las revistas que se publican desde la Facultad de Humanidades la Facultad de Humanidades publica 21 revistas de todas las áreas temáticas historia geografía sociología bibliotecología entonces hay un montón de producción y es súper variada acá teníamos como una doble intención que era un poco visibilizar todo ese trabajo que se hace en relación a las revistas y obviamente que los estudiantes puedan finalizar la actividad práctica sabiendo utilizar las herramientas las revistas están todas disponibles acá en revista fase WLP que es el portal que la junta y las pueden ver bueno para el desarrollo de la actividad en concreto se elaboró previamente junto con el equipo de las docentes unos pequeños tutoriales que tenían como objetivo mostrar a los estudiantes cómo utilizar tanto Wikidata como escolia la modalidad de la clase fue una modalidad taller si bien hubo un momento un poco expositivo de contar básicamente introducir qué es Wikidata qué es escolia cómo funcionan esas herramientas la actividad fue principalmente práctica en primer lugar cada uno tenía que elegir una revista que era con la que iba a trabajar de esa revista tenía que seleccionar una serie de artículos listar los doy de esos artículos y comenzar a crear a cada uno de los autores de esos artículos como un elemento dentro de la plataforma de Wikidata si es que esas personas no existían una vez que habían realizado ese proceso lo que hacían era utilizar la herramienta VHL de Wikidata listaban esos doy y hacían toda una ingesta de datos para que cada uno de esos artículos quede creado en Wikidata asignado relacionado obviamente a la revista ustedes si algo no se entiende me paran es una cuestión quizás medio técnico pero era básicamente listar los doys los doys son los identificadores que tiene cada uno de los artículos y cuando uno hace eso la herramienta automáticamente capta los metadatos que tiene ese artículo o sea vos no tenés que estar escribiendo autor Guiglione Agustina sino que ese dato lo cae automáticamente uno solamente tiene que corroborar que ese dato es correcto te ahorras un montón de tiempo y bueno el último paso una vez que se hacía esa ingesta de datos se corroboraba que estaba todo bien era poder ver que esa carga se había realizado exitosamente y que toda esa información se reflejaba de forma gráfica en Escolia que se podían ver las relaciones entre los diferentes autores los gráficos de cantidad de publicación por año de la revista etcétera etcétera bueno como resultado consideramos que los instructivos elaborados fueron de gran ayuda al momento de desarrollar la actividad práctica si bien a rasgos generales las dos herramientas tanto Wikidata como Escolia son súper intuitivas de utilizar no es necesario tener un conocimiento demasiado avanzado muchas veces en el espacio del aula los conocimientos entre los estudiantes son muy disímiles y es de igual forma es súper importante que tengan un instructivo o una ayuda para cuando sepan así como perdidas también sirvió un montón para detectar qué cuestiones se tenían que mejorar tanto de la plataforma como de los instructivos en sí toda esta cuestión de que había muchos estudiantes que llegaron al momento de la actividad sin saber que eran DOI sin saber que la facultad publicaba revistas y se hacía todo un proceso editorial por detrás que garantizaba que estén esos datos ahí entonces en ese sentido sirvió un montón la actividad bueno y a la ustedes lo van a ver a la derecha pusimos unas capturas de los ejemplos nosotros no llegamos a cargar las 21 revistas en Wikidata ni todos los artículos de todos los números porque es un montón de producción pero sí pusimos en este caso el ejemplo de una lista de la lista de trabajos recientemente publicados que se generó a partir de la ingesta de artículos en este caso es con utilizando la revista palabra clave y ustedes van a ver que aparece en cada una de las filas información sobre ese artículo la fecha de publicación el título del trabajo y los autores después tenemos más ejemplos el gráfico de autores de la revista palabra clave esto es también se generó a partir de toda esa ingesta de datos que es cada uno de los autores su orsí el trabajo en el cual escribieron el trabajo que escribieron para la revista y el gráfico de coautoría que se generó a partir de esa ingesta de datos esto es información toda esta información está no en Wikidata sino en Escolia es información que se encuentran en Escolia a partir de todos los datos que se subieron en Wikidata y para nosotros es súper valiosa esta información no es fácil de realizar este tipo de gráficos de coautoría o de citación es información re difícil de obtener de forma manual o simplemente llenando una planilla de Excel por lo cual consideramos que el resultado fue súper valioso bueno y después no hay más nada gracias bueno la dinámica yo les voy a comentar los trabajos y después voy a abrir a preguntas porque me hacía para romper un poco esta dinámica que particularmente a mí no me gusta pero bueno es la distribución del espacio pregunten lo que consiguieren hagan comentarios si alguien tiene para compartir alguna experiencia particular que a partir de lo que nos han implementado y quieren compartir adelante hagamos este espacio el espacio más colaborativo que podamos aunque estemos mejores a cada que ustedes aquí bien me pasa que en las cuatro experiencias tuvimos como programa una participación muy activa en todas entonces también siento que en un punto hay procesos que se van presentando que muestran cómo de alguna manera u otra lo que fueron planteando ustedes en sus particulares trabajos en el aula en las comunidades en distintas comunidades algunos más multimedistas que otros se va viendo como que gradualmente ocupamos espacios cada vez más activos en la academia creo que por lo menos desde mi experiencia que yo comencé a trabajar en multimedial en el 2006 pero la hubo de antes esa gradualidad es muy evidente y bueno más que claro es que estemos presentando esto en una universidad y estemos hablando de experiencias donde una de las puntas que creo que de alguna manera u otra tanto Agatha como Lila como Agustina como Julián plantearon tiene que ver con la comunicación y la divulgación de la ciencia y con la responsabilidad académica que creo que ahí es súper importante porque es donde choca el mundo wiki que no por ser un espacio como es desde una perspectiva negativa que ha tenido históricamente como enciclopedia libre no es espacio para que la academia lo ocupe también y que lo ocupe entendiendo cómo se construye conocimiento libre en un territorio como es internet digital con un montón de disputas y sergos que cuando estamos en el aula explicando cómo funciona Wikipedia nos aparece nos explota aquí la cara digamos y más allá de eso creo que yo leí los artículos de cada uno de ustedes y me parece que por ahí por el tiempo hay algunos conceptos que no se pudieron plantear yo retomo un concepto que trajo Arda en su artículo que tiene que ver con el aula expandida y con la articulación funcional de los proyectos multimedia aula expandida lo robamos a Mariana Maggio que por ahí algunos no la conocen otros sí ella es una doctora especialista en reconocidas digitales en las aulas y habla de aula expandida cuando habla de un proyecto sale del aula del espacio de las cuatro paredes de un aula sale al territorio saca la universidad del espacio parcial domiciliario digamos o de un parcial presencial y pone a los y las estudiantes a pensarse en un territorio particular recuperando las voces locales y disputando derechos también en los territorios digitales creo que todas las experiencias pudieron dar cuenta de ese proceso y también en un punto que siento que todavía seguimos en esta instancia poder visibilizar como decía Lira un montón de experiencias que incluso cuando entramos a Wikipedia y nos aún hoy en día sigue siendo muy hostil por momentos los estudiantes y si se dan cuenta que están visibilizando digamos no es que teóricamente visibilizamos prácticamente visibilizamos y son ellos ellas y ellos quienes hacen eso entonces ese poder que tienen los proyectos en este caso son como una bomba de tiempo digamos que hay una responsabilidad académica y una responsabilidad social en el uso de esas herramientas y cada uno de ustedes lo dejó muy en claro en las presentaciones que hicieron y por último Agustina quiero decirte que es otra persona que explicó mejor Wikidata Esa responsabilidad académica que mencionamos y que le apropio a Lira siento que Wikidata y el trabajo que se hace con Escolia lo deja súper claro y me parece que hay que seguir estando en esos espacios porque de esa manera de que Wikipedia es menos cuco los proyectos de Wikipedia son menos cuco a nivel educativo y son herramientas que colaboran en la carrera Bueno yo no lo agregué porque fue algo que hicimos mi trabajo de expresión fue en 2022 y siguió en 2023 sigue todavía está en curso no lo agregué pero nuestra idea es que la próxima actividad es que esta actividad se complemente con crear una lista de Wikipedia para cada una de las revistas hay las revistas hay algunas que tienen su entrada pero no todas lo tienen pero ahí sería como un círculo completo que la entrada de Wikidata de la revista que ya está hecha esté vinculada con la de la revista en Wikipedia y porque aparte realmente es de valiosa esa información después para las revistas porque las métricas son como una cuestión súper importante que muchas veces está disputada por sectores comerciales enormes de los cuales es muy difícil salir y cierro para después darle las palabras a ustedes que todo este proceso que planteamos y vamos a seguir planteando en los diferentes bloques en las mesas que tenemos y en el Congreso en sí mismo tiene que ver con lo que por lo menos yo también activo con Mariana Maggio que es la enseñanza poderosa digamos damos poder construimos poder también pero de una perspectiva del sur como dijimos evitando o intentando visibilizar de alguna manera todos los sesgos que existen y dando lugar a que existen conflictos en la construcción del conocimiento son parte de la construcción del conocimiento y las estamos disputando entonces que eso suceda en un aula con las complejidades que tenemos como región en relación al acceso a internet y al acceso a la construcción del conocimiento en tiempo real lo hace aún muy mejor así que muchas gracias por su presentación bueno preguntas comentarios yo me tocó el modo policía como saben me parece maravilloso me parece maravilloso genial genial esto para mí es consejo de su trabajo de asistina de asistencia de asistencia de asistencia de asistencia de asistencia de asistencia pero tenía como organizaciones que son muy muy buenas y que son eficientes buenas y residencia de asistencia de asistencia de asistencia y levantando las sensaciones o sea algo que hay de enseñanza de extensión un grupo es un sentido de asistencia de asistencia de asistencia y hacer el sentido del círculo del trabajo que hay con su trabajo para la investigación y bueno el ejemplo unidad está en producciones siendo así de asistencia de asistencia y nosotros tenemos una trayectoria muy reflejada a lo largo de ya que se ve el presente de Y yo invito a seguir compartiendo nuestros resultados, que a pesar de qué modo nos podemos avanzar hacia una, como imagino una ley de detenimiento, que nos permita hacer comunicaciones, generar encuentros, y a partir de esto, llenamos el reto de la academia y necesitamos identificar nuestro sueldo. Y hacer una reforma, para mí la reforma, tenga relevancia en los comportadores, en los valores. Y en realidad, todos los valoramos, para el grupo de ellos. Así que, no tengo nada más que... Pero tres minutos... Respondiendo a la consigna, para los deportistas y al cliente. ¿Qué estas ciencias aplicaron para sortear las particularidades que tiene la academia, respecto a la mirada en forma de Wikipedia o los proyectos mutinenses? Atención para convencer a los estudiantes de participar. Bueno, las ciencias, la laula... ¿Puedo contestar una parte? Es muy distinto lo que pasa en el grado, lo que pasa fuera de los editatones, ¿no? En el grado, uno hace... O los estudiantes hacen lo que uno les dice que hagan. Lo cual no está exento de conflictos, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece este balance que yo les decía, que a la salida de las experiencias, hay que evaluar si vale la pena, ¿no? Ese tiempo, ese esfuerzo, esas complicaciones, digamos, que siempre aparecen. Y me parece que, en general, bueno, es parte de lo valioso de la experiencia, ¿no? O sea, lo que enfatizamos no es solo el carácter libre y abierto y conectado de hacer una experiencia de este tipo, sino que en esa experiencia hay un montón de gente con la que probablemente no vamos a estar de acuerdo y tenemos que aprender a negociar. De hecho, esa es una de las cosas que también a nosotros nos costó trabajar con los investigadores formados que supuestamente deberían tener eso bastante más claro. Pero no, fue parte fundamental del apoyo que como equipo le dimos a este grupo para que pudiera tener éxito en ese editatón, la de pueblos originarios. Entonces, en el grado, básicamente, más que una estrategia, hay, bueno, las que siempre usamos en trabajo práctico, tiene fecha, hay que cumplir, ¿no? Sí hay conflictos, por ejemplo, yo he variado mucho las consignas de ese práctico porque es un práctico muy complejo, se dice rápido, pero escribir un artículo que tenga primero 500 palabras, después tenga imágenes, después tenga mil palabras, me llevaba dos meses desplegarlo, junto con otras cosas, ¿no? Entonces, para mí cada una de las cosas que se aprendían en esos pasos era importante. Yo las conecto, o sea, así el artículo después fuera, no hubiera problema, lo que se aprendía en el medio era importante, ¿sí? O sea, conectaba con otros aspectos de la cultura. Y me parece que con la, en el caso de posgrado, investigación, que es la gente a la que uno tiene que convencer, ¿no? Ahí, bueno, los equipos con los que hemos trabajado son gente que ya es afín a la cultura libre. Es decir, le interesa estar en Wikipedia, no entiende cómo hacerlo, porque ese fue el caso que a mí me tocó intervenir, sí visualiza como un nivel muy general del valor de estar ahí, ¿sí? Pero el cómo, cómo llegar a hacerlo, les queda muy lejos. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que nos pasó con el artículo de Pueblos Originarios es que nosotros, en las editaciones, empezamos a trabajar mucho antes con la gente, antes del monto del editatón, porque si no, en el editatón no llegamos a nada. Y las primeras versiones de las que ellos nos presentaban para ir trabajando, tenía un registro totalmente distinto al que necesitábamos para Wikipedia, ¿no? Y después, con seguir la comunicación, nosotros teníamos una situación polémica ahí porque teníamos que borrar cosas. Para ellos estaban mal. Entonces, nosotros ya sabemos que esto no siempre sale bien, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que empezar una página de discusión y explicarles cómo hablar ellos en primera persona, porque si nosotros hablábamos con nuestros usuarios y después aparecían otros editando, bueno, nada, son muchas pequeñas cosas que hemos ido ajustando a lo largo de todos estos años para tratar de evitar los conflictos, atajarlos. Evitarlos es imposible. Atajarlos, que nos hagan lo más pacíficamente que puedan. ¿Te gustaría tomar algo? No, pensé que a lo mejor la consulta venía también relacionada a si bien, como decís, uno impone el ejercicio que hacen los alumnos, hay una, o por lo menos en mi caso, hay un equipo, hay toda una cátedra atrás que también yo, digamos, tuve que pedir permiso a el titular de la cátedra. Claro, yo no soy la titular de la cátedra y ahora estoy adjunta, pero en el momento que empecé con esto era jefe de trascofractio, o sea, era mi tarea de ir a la jefe de trascofractio, pero fui medio timidamente y, bueno, timidamente, pero sabiendo que había agua en la pileta porque conozco a mi titular, sé cómo piensa que está absolutamente alineado con la idea de construir y de no ser un logro que repite, o sea, no ser una tabula rasa y los asistentes no son tabula rasa, entonces tuve una bienvenida para aplicarlo. Ahora, la resistencia está en el resto del equipo, en mi propio equipo docente, no es fácil llevarlo de nuevo. Yo tampoco pretendo, para mí, en nuestro caso, es como también una excusa, como nuestros estudiantes tienen que hacer un trabajo de investigación, lo uso como una especie de práctica previa donde nos sirve mucho el concepto de plagio, porque como les se enojan que les borren, se opuscan, pero ¿por qué me lo borraron? Bueno, gracias. ¿Qué habíamos dicho? Claro, entonces, viste, no es lo mismo que se le diga yo, que lo explica en el kit de desaparecer con un cartel rojo así, es como que el orgullo, y entonces, para eso lo usamos, más que para hacer, después el que quiera hacer el kit de vista, bienvenido, ¿no?, de los estudiantes, pero como decís vos, es un esfuerzo extra también, entonces el equipo docente, y a veces acompaña y a veces no, es difícil, pero bueno, sigue pareciendo interesante y hasta ahora ninguno se animó a decirme, basta, no lo vamos a ver. Sí, pero rapidito, porque estás más de Flavia y de Luis, ¿no? Sí, lo quiero comentar porque es una estrategia distinta la que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con la curricularización también, ¿no? A nivel institucional, no tanto dentro de lo que pasa en las cátedras, sino cómo puede haber un proyecto curricular que incorpore los proyectos Wikimedia. En ese sentido, presentamos hace poco para la carrera de Antropología una figura, digamos, que tiene que ver con cursos opcionales para el grado en la carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Naturales acá, que es una propuesta más pequeña que una materia optativa, pero que tiene que ser convalidada por diferentes comisiones asesoras dentro de la facultad, conformada por cuatro claustros, digamos, luego por el Consejo Académico y, por último, por los estudiantes que elijan hacer ese curso. Todavía no lo llevamos a cabo, pero vamos en ese sentido y me parece que es súper importante lo que mencionaban Agatha y Lila respecto a esa recepción de los estudiantes, digamos, en el aula, independientemente de también los equipos docentes, que bueno, pero esa recepción por parte de los estudiantes porque en última instancia empieza a surgir una demanda educativa, podríamos decir, que se va fortaleciendo y un poco vinculado con lo que mencionaba hoy, los estudiantes de hoy, o buena parte de los estudiantes de hoy, van a ser los investigadores de mañana también. Entonces, creo que es cada vez más importante empezar a incorporar esas nociones que tienen que ver con el conocimiento libre, la fortaleza del conocimiento libre, la fortaleza de la ciencia abierta, la institucionalización que tiene tanto el conocimiento libre como la ciencia abierta en países como Argentina, hoy por hoy, y cómo eso se vincula con el día a día universitario y, en nuestro caso, científico o tecnológico, pero bueno, también puede ser el caso de la fotografía, de la arquitectura, etcétera, incluso de la bibliometría y la importancia de estas herramientas para los estudios de historia de la ciencia, por ejemplo. Luis O'Flaher, ¿te gustaría preguntar? ¿Cómo? Sí, rápidamente. Bueno, este segundo de saqueado era por el alto de la ciencia, que me parece muy interesante, como para explorarlo, a ver si luego lo podemos platicar si hay algún texto. Y en particular ocurre el tema de la sociedad. Pero, ¿cómo hacer este proceso con artículos sin DOI? No. Yo al menos hasta ahora no he encontrado una forma de hacerlo. Esta cuestión de la ingesta automática, así medio masiva de datos, siempre lo hicimos con artículos que tenían DOI. Pero para los artículos que no tienen DOI, sí, hay que ir uno por uno cargándolo manualmente. Y en ese sentido, igual con la historia, ¿no han visto con personas a través de su artículo o solo han trabajado con artículos? Un detalle interesante para quienes estén interesados en películas es que hay como cuatro presentaciones más. Así que está buenísimo porque las experiencias son diferentes, pero a veces tocan mucho. Así que está bueno para seguir conversando porque hay al menos tres más. Y lo que me preguntabas de Raquel Autoridad, hay varios textos, pero ahora el que más que me viene a la mente es el propio libro de Patricio Berente. Cuando habla en el principio del libro, digamos que la enciclopedia como enciclopedia no es nada nuevo. Y él menciona justamente lo que nosotros vemos mucho en nuestra formación, que es la enciclopedia de Rod y de Alambert. Y que fue construida colaborativamente, digamos, a través de muchas personas que participaron. Pero cuando se habla de la enciclopedia de la autoridad cognitiva, de alguna manera había una elite que tenía el conocimiento erudito que alimentaba a construir determinada enciclopedia, la británica, la española, la que fue. Bueno, en cambio, la posibilidad que da Wikipedia es estar de cualquier persona con un usuario y cada vez está bien. Lo podemos discutir, ¿no? Pero el planteo al final es que cualquier persona la puede editar. Respectando determinadas normas, cada vez hay una norma nueva más, porque igual me parece bien, porque aporta a la empleabilidad. Pero con eso tiene que ver la autoridad cognitiva y que sirve para trabajar con los estudiantes para que esa cosa que no, digamos, lo que uno lee también lo tiene que reflexionar, criticar, pensar que parecería una obviedad, como decía Lira. Y en las aulas nos sentamos que no es una obviedad. No es una obviedad. Entonces, mostrar el ejemplo de la construcción de un imperio, parece que abreva eso, porque además vino a plantear eso. Ya no es más que somos elegidos, que pueden, también el claustro, que pueden brindarnos a nosotros, iluminarnos. No es una obviedad, sino que, bueno, es algo mucho más solicitado, puede ser mucho más solicitado. También apela a la opción de ponernos de saberes populares versus saberes eruditos. Quiero hacer un comentario con el proceso de anécdotas de edición. Bueno, a nosotros nos pasó una vez que, por ejemplo, en un artículo que estaba editando un estudiante, hubo una, digamos, una moción de borrado de algo que estaba mal. Yo sabía que estaba mal, mi estudiante sabía que estaba mal, pero, digamos, había una propuesta de borrar algo que ella había aportado en el marco de su práctico. Y que era incorrecto, ¿sí? Entonces había que discutirlo. Bueno, la estudiante estaba paralizada absolutamente, ¿no? O sea, profe, pasó esto, voy a desaprobar. Además, el concepto, sí, que el estudiante, lo que es el problema de las experiencias incubadas, ¿no? No es una limitación de esto que este hackeo de la autoridad académica cuando uno incuba la experiencia. Básicamente porque hay, de nuevo, ¿no? Se vuelve a producir esa disputa, en este caso, entre el profe y la comunidad universitaria. Porque, digamos, si yo no hubiera podido apoyarla a ella en ese momento para que les discutieran con la fuente, la cual lo que estaba puesto antes estaba mal y lo que ella había puesto estaba bien, y no le hubiera, además, enfatizado en la cuestión de que la que sabía sobre el tema era ella, más que el wikipedista que estaba comentando una fuente vieja. Digo, cosas que pasan todo el tiempo en los artículos de Wikipedia, sobre todo en nuestros temas, ¿no? Probablemente eso hubiera quedado en, bueno, me dijeron que no, los wikipedistas, que nadie sabe quiénes son, ¿no? Los wikipedistas no les gustó, no quieren, no sé, se borró el artículo. Y esto se repitió mucho, este es como un caso muy gráfico, pero yo lo viví muchas veces más con la cuestión de la relevancia enciclopédica en la creación de nuevos artículos. O sea, la primera reacción de la comunidad siempre era irrelevante, ¿no? Sobre todo con los contenidos locales. Entonces, en general nos iba bien, pero digamos, para... O sea, creo que nunca nos borraron un artículo, pero digo, esa es esa zozobra, digamos, que es por ahí. Pero eso yo también lo viví con el proyecto de Wikipedistas, o sea, digamos, empezamos a hacer una serie de heliografías de arquitectas mujeres. Yo no llevé esa bandera, yo estaba, digamos, acompañando, digamos, las cabezas eran otras personas, pero fue terrible. Sí, sí. Fue terrible. Porque además ahí hay que tener como muy claro hasta dónde quiere llegar uno con eso, porque, digamos, demanda mucha energía y tiempo. Sí, 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 sí. Entonces, me gustaría hacer un poco de ese sentido también, ¿no? Y a veces ahí me pienso, mientras que tú me tocabas, porque tú dices un poco sobre esa dificultad de la retención, ¿no? La retención del público universitario, de los profesores, de los estudiantes, ¿no? Y a dónde está ese problema de la retención. Entonces, una cosa que yo estoy pensando también, como ustedes avalían que estas discusiones impactan tanto en la retención de los profesores como en la retención de los alumnos, que impactan positivamente o negativamente. Esas discusiones con la comunidad existente, y pensando en el nivel de Wikipedia, y pensando también a nivel, por ejemplo, de Wikidata o de Commons, que existe este tipo de discusión que invoca a la comunidad y que demanda tanta energía para argumentar y para hablar cuando se está en la Wikidata. En mi caso, la cuestión a nivel de los docentes, yo voy a contar también otra anécdota. Por ejemplo, la edición de los artículos sobre escopiografía argentina. Yo en un momento dejé esta materia que daba, ya no tuve el espacio en el cual inscribir y, entonces le transferí ese práctico, digamos, lo asistía técnicamente a un colega que era un amigo que, bueno, para sostenerla. Se hizo un par de años más, pero para él fue imposible, porque no entendía lo que, las cosas que iban pasando, digamos, y no es una persona que no entienda de cultura libre, pero, digamos, lo específico de esas dinámicas y a gestionar el conflicto cotidiano que se presentaba cuando los estudiantes empezaban a editar, bueno, no lo pudo sostener. Ni siquiera con mi ayuda no lo pudo sostener. Lo hizo un par de años y después no lo hizo más. Entonces, bueno, yo entiendo que esta retención de los docentes o está muy fuertemente apoyada por la comunidad media o por el grupo muy iberista, el título personal, el título del anuncio que a veces se hace cuando uno va al café y dice, somos un grupo de estudiantes que estamos, ¿sí? Se van que no un poquito porque somos un grupo de estudiantes. Por ahí va por ese lado. Respecto de la retención de la participación de los estudiantes, para mí nunca fue un objetivo. El objetivo no es formar un bultipédico. Para mí nunca fue el objetivo. El objetivo es aprender cosas importantes editando un bultipédico. Entonces, en la medida que ese objetivo se cumple, si ellos siguen editándolo, es algo que lo mire muchas veces. En general no sucede. Pero no es algo que a mí me preocupa. No hago por eso las actividades. Quizás con los investigadores, con el otro grupo, sí me interesaría más que se involucraran y los dejaran a estar solos. Que no miraran a estar incubando todo el tiempo. Pero con los estudiantes me parece que no... Retener estudiantes en el proceso de la edición, más allá del práctico, de la evaluación, de la coerción que uno genera dentro de la cártera, digamos, no es el objetivo de la actividad. Entonces, bueno, pero ahí no está en problemas. Y con los colegas. Es más complicado. Porque hay quien se siente interpelado por esa actividad y quien no. Tampoco... Se puede obligar. No, no, y el nivel de conflicto es muy alto. Entonces, si les parece, vamos a... Muchas gracias de nuevo. Vamos a invitar a los panelistas de las siguientes mesas. ¡Gracias! Gracias. 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 No, no, yo vamos que ta, 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 ta. Miren, en el último congreso que organicé teníamos un dinosaurio hinchable de 2 metros 50 de altura que se iba acercando acá cuando la gente se retrasaba. En serio, en serio, que perfecto. Fueron dos días de congreso, el segundo día vino toda la universidad. Pero eso, vamos, me doy cuenta que fue un éxito. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar con Nevoja Ratkovic. ¿Se va a presentar? Sí. Hola a todos. Me llamo Nevoja Ratkovic. Soy gestor del programa educativo de Wikimedia Serbia. Me gustaría mucho agradecer a las organizadoras por estar hoy con vosotros y por tener esta oportunidad de hablar de un proyecto de desarrollo profesional de Wikimedia Serbia. Una curiosidad de mí es que vengo de Serbia y en mis años 36 viví en cuatro países sin moverme de mi piso. Entonces, nací en República Socialista de Yugoslavia, nací en República Federal de Yugoslavia, luego he estado de Serbia y Montenegro y ahora vivo en Serbia. Esto habla mucho de cómo nosotros nos encantan cambios en Serbia, que es muy importante en educación también en Wikipedia y tal. La otra curiosidad es que vengo de Wikimedia Serbia, que se estableció en 2005, justo después de Wikimedia Alemania, Francia, Italia y Polonia. Y el mismo año empezamos nuestro programa educativo. Entonces, este año cumplió 18 años de su existencia. Entonces, puedo hablar mucho sobre nuestro programa educativo. Tenemos tres proyectos, Wikipedia en las escuelas, donde trabajamos con las escuelas primarias, secundarias, facultades, otras ONGs y tal. Tenemos EduWikiCamp, que es un proyecto para estudiantes. Y estoy aquí con vosotros hoy para hablar del tercer proyecto que nosotros llamamos Seminarios y se trata de desarrollo profesional de los estudiantes. Para nuestro programa educativo nos ayudó mucho nuestro gobierno, que hace un par de años propuso, digamos, una estrategia de desarrollo de educación. Y ahí encontramos tres puntos muy importantes para nosotros. Son que escuelas tienen que introducir proyectos en su currículum. Otro punto que tienen que desarrollarse en el sentido científico y tecnológico. Y por último, que tienen que modernizar sus métodos de enseñanza. Entonces, nosotros pensamos que Wikipedia encaja perfectamente en todo esto. Y pensábamos cómo podemos hacerlo con profesores y motivar a esos profesores que participan en nuestros proyectos. Y pues nada, buscábamos y encontramos que dentro del Ministerio de Educación existe un instituto para la mejora de la educación. En Serbia, cada cinco años, los profesores de escuelas primarias y secundarias tienen que renovar su licencia para poder trabajar en las escuelas. Y cada año, dentro de esos cinco años, tienen que, digamos, coleccionar 24 créditos. Entonces, este instituto se encarga de acreditar todos estos programas de interés. Y entonces, nosotros vimos una llamada para proyectos nuevos. Escribimos un proyecto, aplicación de herramientas WIC en la docencia. Y pues nada, enviamos. Ellos nos llamaron y dijeron que sí, ahora tenemos una acreditación. Y desde el año 2016, teníamos que renovar esta acreditación dos veces. Esta que tenemos ahora, traduce en dos años. Entonces, todavía trabajamos en este proyecto. El proyecto es gratis para la escuela, para los profesores. Y es un proyecto de los pocos que son gratis. Pero realmente, los profesores tienen que pagar para estos proyectos. Entonces, lleva un día, ocho horas, ocho créditos para los profesores. Y tenemos un parte teórico y práctico. Empezamos con contactar con las escuelas. Presentamos el seminario. Y siempre nos preguntan, ¿hay que qué es algo que no queremos en estas escuelas? Entonces, tenemos que presentar qué es lo que exactamente hacemos. Luego, cuando las escuelas dicen sí y casi siempre dicen que sí. Quieren ese seminario en sus escuelas. Hacemos una lista de los participantes potenciales. Luego, contactamos a los participantes y pedimos que redacten un artículo que van a publicar durante el seminario en la parte práctica. Y es el punto donde muchos profesores, si no quieren participar, dicen que eso es mucho para ellos y no quieren gastar su tiempo para preparar lo que sea. Entonces, eso es bueno para nosotros porque de esta manera tenemos los participantes que sí son motivados para introducir Wikipedia en su currículum. El seminario tiene cuatro partes. Primero, taller sobre Wikipedia, Wikimedia y sus proyectos. Luego, un taller sobre el programa educativo de Wikipedia, cómo se puede trabajar en Wikipedia en una escuela. Luego, un taller sobre redacción de Wikipedia. Y la parte más grande, que tarda como tres o cuatro horas, es la parte donde los profesores participantes editan Wikipedia en la escuela. Y luego tenemos una evaluación. Aquí podéis ver dos grupos de los profesores que trabajan en esta parte práctica. Normalmente tenemos cinco o seis grupos de cinco personas trabajando en esta parte práctica. Lo hacen todos juntos, intercambiando las ideas y todo lo que tenían oportunidad de oír dentro del seminario. Sí, se me ha olvidado decir que no solo se recibe acreditación para el programa, sino también para las personas que van a realizar el programa. Entonces, de vez en cuando no recibimos acreditación para todas las personas. De momento, somos seis que podemos realizar este programa. Cada año tenemos cinco o seis realizaciones de este proyecto. Es decir, tenemos más de 900 profesores incluidos en el programa. Y como un objetivo, tenemos casi 20 implementaciones de Wikipedia en escuelas gracias a este seminario. Tengo que mencionar a Ángel Kamiladinovic, que es una profesora de lengua serbia y literatura, que recibió un premio del Ministerio de Tecnologías para su implementación de Wikipedia en las escuelas. Luego es Dorana, que es una profesora de sociología, que también recibió el premio hace unos años. Y luego tenemos a Ani Echmenica. Ella recibió dos premios, uno del Ministerio de Tecnología y uno del Ministerio de Educación. El premio último fue el año pasado. Y este es otro de este año de su escuela cuando recibió el certificado y también un laptop del Ministerio de Educación. Lo interesante es que es uno de los pocos programas donde las mujeres son la mayoría de los participantes, casi 80. Y eso es lo que también es bueno de este programa. Y eso sí fue muy interesante para mí. Bueno, de vez en cuando sí tenemos problemas con la calidad de los artículos que escriben los profesores. Por eso necesitamos más tiempo en esta parte práctica para hacer todo lo que necesitamos. De vez en cuando les falta el interés y motivación. Y luego nos gustaría tener más implementaciones de Wikipedia en las escuelas primarias y secundarias después de este programa. No solo enseñamos a los profesores cómo escribir en Wikipedia, pero también queremos motivar, inspirar, alentar y apoyar a estos profesores que piensan más en términos más creativos sobre proyectos Wikis y cómo se pueden implementar en las escuelas. Vamos a trabajar en la descentralización del proyecto porque queremos incluir profesores no solo de grandes ciudades, sino también de los pueblos y de ciudades pequeñas. Al principio, si queríamos, queríamos tener profesores como vikipedistas, pero luego cambiamos y hoy en día nos gustaría más tener profesores como socios en los proyectos Wikipedia en las escuelas. Y ese es el camino que vamos a seguir. Luego, nos gustaría mucho cambiar más la forma en que los profesores ven en Wikipedia. Y por supuesto, al final nos gustaría obtener resultados más excepcionales en este proyecto. Pues, gracias. 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 ¿Está bien? 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 específicamente los alumnos acerca de la investigación. Y este es el objetivo principal. Incluso no, y las colegas yo creo que ya han compartido muchas experiencias que aquí voy a pasar un poco más por encima por el tiempo corto, pero esta idea de no crear Wikimedias y sí utilizar las herramientas para desarrollar investigaciones, creo que nos hace un poco como outsiders incluso de la comunidad Wikimedista. Y eso lo vemos con los conflictos que surgen cuando estamos, cuando intentan derrumbar artículos o cuando no seguimos las reglas como deberíamos hacer. Entonces le voy a contar un poco de la metodología que hacemos, que hago yo en sala de aula y en los cuatro meses que aplicamos el proyecto junto a las clases, que creo que puede aportar un poquito más de lo que ya se habló por aquí. Entonces promover métodos y prácticas de investigación colaborativa, mejorar la calidad y volumen de contenidos acerca del diseño en la Wikipedia, que hoy en portugués es muy, muy baja la calidad. Entonces hay mucho, mucho que hacer. Ampliar el acceso a comunicación, obviamente la investigación académica. Y formar un público interesado en el uso de esas herramientas, cosa que no sucede, porque dependemos de una nota final en la clase. O sea, si no es basado en eso, es muy difícil que un estudiante siga editando, principalmente porque no tiene tiempo y no tiene disponibilidad. Hay una cuestión ahí, creo yo, de privilegios de tener tiempo libre suficiente para dedicarse a eso. Incluso el feedback que recibo de los alumnos, de algunos de los alumnos, es acerca de la idea de que, bueno, si me pagaran, quizás seguiría haciendo. Y yo entiendo la dinámica porque hay muchos que tienen que pagar sus cuentas, cobrar la vida. Entonces, llevando eso, ¿no? En los cuatro meses que hacemos, los puntos principales son referencias, referencias, trabajar referencias, tener un problema muy grave, entender cómo funcionan las referencias bibliográficas. Investigación bibliográfica a las fuentes fiables, que es una fuente fiable, que es una fuente no fiable. Los derechos de imagen es un asunto súper complejo que no se esgota nunca en sala de aula, porque los alumnos entienden que pueden subir cualquier imagen de cualquier manera, cogerla de Google y meterla y subirla. La idea de neutralidad del contenido frente a una escritura crítica, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante. Y cómo adaptar las propuestas de reflexión teórica que les gustaría a los alumnos hacer a artículos de Wikipedia, ¿no? Es una cuestión política también. Entonces, tengo alumnos, por ejemplo, negros periféricos que quieren trabajar armas de fuego que matan a la población negra en Brasil. ¿Cómo traer eso para Wikipedia sin ser un artículo que podría ser considerado por los avaliadores como tenencioso o algo así? ¿De qué forma lidiar con eso? Entonces, la etapa de investigación en clase. Definimos grupos, dos a tres personas máximo por artículo, porque son como 30 o 40 artículos por semestre y es muy distinto en un trabajo final de clase que lo lees mucho por encima, pero en este caso tienes que leer y acompañar detalladamente el proceso. Definición de tema y novedad, ¿no? Libertad de elección del tema acerca de lo que interesa al alumno. La creación de usuarios en el primer día, usuarios de Wikipedia y páginas de prueba donde durante cuatro meses todo va a ser hecho en las páginas de prueba hasta que suba a la Wikipedia principal. Estabulación de los datos de acceso de cada grupo, investigación y documentación en las páginas de prueba y tutoriales acerca, a lo largo de las clases, del uso de las herramientas Wiki. Y eso es bastante duro también porque tenemos poco tiempo disponible para hacerlo. Y luego hacemos en el medio un proceso de revisión por pares en que los propios grupos avalían los trabajos unos de los otros. Ahí hay como una avaliación, como decimos, por pares. De alguna manera que es un ejercicio interesante que les gusta mucho hacer. Y al final, correcciones finales hasta que eso se va publicado en el dominio principal de Wikipedia. Entonces, efectos que tenemos. Credibilidad de las fuentes porque escogen temas bastante complicados. Biografías de mujeres negras donde hay poca referencia disponible aún. Ya hablamos de eso un poco, ¿no? Cómo evaluar a los estudiantes wikipedistas, editores, ¿no? Para allá de la nota final que vamos a atribuir. La disputa con editores de Wikipedia, que ya hablamos por aquí. Porque es una zona de conflicto muy dura. Sabemos qué pasa. Y la evaluación como único incentivo para convertirse en un wikipedista. Entonces, este es un proyecto que desarrollamos hace ya dos años. Ya tuvimos más de 105 artículos nuevos, creados o editados acerca de la historia del diseño, artes y cultura material. Y más o menos 180 investigadores implicados. Y además de eso, hacemos también maratones de edición con foco en las populaciones LGBT que llamáis, mujeres. Y eso, esos son algunos ejemplos de los artículos que son trabajados. Los alumnos tienen libertad, mucha libertad de escojar de los temas para mantener el interés a lo largo de estos cuatro meses. Eso es algo muy duro también porque tienen siempre la idea inicial de que la percepción inicial de la Wikipedia es muy interesante. Que todos la conocen, todos la usan, pero nadie, la verdad, sabe que él podría tornarse un editor de la Wikipedia. Y eso, de alguna manera, le va cambiando una llave ahí en ellos en esos cuatro meses. Hasta que al final se quedan súper orgullosos de estar haciendo un trabajo que se va a público, que está siendo publicado. Que funciona como un periódico científico, de alguna manera, para estos que están empezando. Entonces, hay ahí un plano de motivación que me parece muy interesante para la iniciación científica. Entonces, aquí ejemplos como Sankofa, trabajos de drag queens, diseñadoras negras. Todos trabajos muy, muy, muy polémicos de alguna manera porque tienen pocas referencias, son mal vistos por la comunidad como algo no relevante, como ya fue mencionado. Entonces, todas las cuestiones atravesan un proyecto que dura, en general, cuatro meses. Y eso demanda mucho, mucho trabajo de la parte del profesor. Entonces, la adherencia, de conseguir adherencia con otros colegas docentes, es muy difícil, justamente porque demanda mucho trabajo. Y aquí tenemos la página del proyecto en Wikipedia, de Wikidesign, donde toda la metodología está compartida. Los métodos que utilizamos están ahí presentes para que otros deseen utilizar. Y eso, muchas gracias. Gracias, y ahora vamos a escuchar a Miraya Arruda Figuereiro, que nos va a contar sobre un MOOC en el proyecto Wikidiversidad. Gracias, y ahora vamos a escuchar a Miraya Arruda Figuereiro. Buen día, mi nombre es Miraya, soy una periodista brasileña y estudiante de historia. No sabía si hacía una presentación en portugués o español, pero como estamos en Argentina, voy a intentar practicar mi español. Pido disculpas si ocorre cualquier error, especialmente hoy tengo la libertad de decir disparates porque es mi cumpleaños. Yo soy membra voluntaria de Wikimovemento Brasil y Wikimolera Ismael. Este proyecto que presento fue hecho cuando yo participé en Neuromath y recibí una beca de FAPESP. Neuromath es un centro de investigación de neuromatemática en Brasil y FAPESP es una institución estadual de apoyo a ciencias. Rápidamente, no sé si todos aquí saben sobre Wikiversidad, solo la conocí cuando empecé a trabajar con ella, pero hablaré brevemente. La plataforma es una de las más nuevas plataformas de Wikimedia, solo no es más nueva que Wikidata. Siempre que hablo de Wikiversidad, me gusta mostrar la diferencia de ediciones entre Wikiversidad y Wikipedia. Como pueden ver, hay millones y millones de ediciones en Wikipedia, mientras las ediciones en Wikiversidad están en la casa de los miles. Yo interpreto esto como una posibilidad de explorar los potenciales creativos de una plataforma emergente. Si por veces Wikipedia puede ser un espacio poco amigable para nuevos usuarios, Wikiversidad es un territorio apto para la experimentación y la innovación. Esta es una visión general de Wikiversidad, algunos ejemplos de lo que se encuentra en esta plataforma. Lo más común son materiales como planos de lecciones o un contenido textual, casi como lo que vemos en Wikipedia. Pero a veces, como un texto al final del capítulo o una recomendación de un texto. Para mí, eso ya es una buena utilización de Wikiversidad, pero siempre podemos hacer más. Más imágenes, más vídeos, más sonidos, más multimedia. De ahí surgió entonces la idea de un curso rico en multimedia en Wikiversidad. Aquí, obviamente, en base teórica que yo utilicé para hacer este curso, no voy a hablar sobre todos los puntos. Lo principal es que el conectivismo es un enfoque que funciona en nociones de educación abierta y aprendizaje a distancia con teoría de redes. Y los conceptos de aprender haciendo y evaluación por pares son muy importantes. Después, si quieren saber más sobre esos conceptos, conversamos. Para crear este curso rico en multimedia, buscamos referencias y este fue el principal por el código fuente. Necesitábamos un modelo que pudiera adaptarse a diferentes formatos de medios. Y este curso Web Science de Wikiversidad en inglés lo tenía. Ahora, mi curso se llama Introducción al Periodismo Científico. Y fue creado en 2017 por un otro investigador de centro de investigación que yo participaba. ¿Recuerdas cuando dije que recibió una beca de FAPESI para realizar este curso? Esta beca se llama Medios de Ciencia y está dirigida a periodistas. Uno de los requisitos para esta beca es que el periodista tenga constancia en un curso de periodismo científico. Pero la oferta de cursos como este es muy baja. Este curso, entonces, supliría esta apariencia y podría servir para que más periodistas vengan la beca. Gracias. Son 31 clases distribuidas en 6 módulos que varían de metodología y filosofía de la ciencia, pasando por ética de la ciencia, hasta temas de nuestra ciencia contemporánea. Para eso, yo entrevisté 8 investigadores para elaboración de clases porque no sé todos los asuntos de ciencia. Soy apenas una periodista. Cada clase consta de un texto, un cuestionario y un contenido audiovisual. Aquí son los investigadores que yo entrevisté. Como yo hice este trabajo durante la pandemia, todas las entrevistas fueron hechas online. Yo estoy aquí hoy para hablar de proyectos, pero muchas personas están envolvidas como CERICA, que son parte en la construcción técnica, en desarrollo técnico. Mi parte es más específica de contenido, pueden ver el cuadro general. Esta es la página inicial. En el lado derecho, los módulos de unas 5, pero hay un más. Después, pueden avaliar en la universidad y ver todos los módulos. Un ejemplo de contenido audiovisual que una otra investigadora de centro produció. Era parte de su investigación. Comprender cómo imágenes podrían ayudar en la divulgación científica. Un ejemplo de quiz que utilizamos. Y la tarea final, que es una actividad más compleja relacionada con el tema estudiado en el módulo. Por general, esto implica cargar contenido en Wikimedia Commons, como producir un episodio de podcast. Que es este ejemplo. Algunos de los podcast que los estudiantes hicieron, producieron. Y por fin, el dashboard. Como pueden ver, hay 142 editores. No sé exactamente cuántos terminaron los cursos. Pero si miramos el número de subidas a Commons, veremos que hubo una participación significativa. 4.000 y 885.000 subidas. Conclusiones. Deben estar preguntándose cuáles son las vantajas de un MOOC en Wikimedia en Wikiversidad. Bueno, tengo esta tabela sobre una metodología para medir la riqueza mediática. Existen variadas para evaluar esta riqueza de contenidos, expresiones y calidad. No voy a recusar todos los temas, pero me gustaría destacar dos que considero importantes. Un, al respecto de la riqueza de expresiones, que es, puedo usar una variedad de expresiones para participar en el intercambio de información, interactuando con otros en la plataforma. Y otros, sobre la riqueza de calidad, que es, cuando uso la plataforma, tengo la sensación de estar con otros. Para mí, estos son los puntos clave que se deben buscar en los cursos online abiertos, como esto que yo ayudé a desarrollar. Y es un punto que aún estamos buscando mejorar. Gracias. Muchas gracias, Mireia. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Florencia Cláez, que nos va a contar sobre la experiencia de los clubes Wikimedia en la universidad. Bien, mientras vamos poniendo la presentación, pues les voy contando cosas. Me llamo Florencia Cláez, hace 20 años que vivo en Madrid y trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, donde soy la responsable de Cultura Libre de la Universidad. Es una oficina, es una apuesta, la ofi libre, es una apuesta de la universidad por dar espacio a la cultura, al conocimiento libre y al software libre. Entonces, desde que se abrió la oficina, pues estoy desarrollando un montón de proyectos y he podido conocer mejor cómo funciona la universidad por dentro. Cuando somos docentes, más o menos sabemos cómo funciona, pero si queremos implementar un proyecto Wikipedia o Wikimedia en la universidad, no siempre sabemos a quién ir o le contamos a nuestro compañero cómo es y tratamos de convencerlo para que también lo haga. Pero a mí me pasó durante varios años, como se dice en España, que era la pringada, que pringada quiere decir como la tonta, la que termina trabajando por todo el mundo. Entonces, mi compañero quería hacer un trabajo de Wikipedia en clase, pues yo tenía que corregir sus 100 artículos, porque mi compañero no aprendía a editar Wikipedia. Entonces, este proyecto que llevamos adelante, que les voy a contar, es una evolución de proyectos que empezamos con Wikimedia España. Dato importante, no les conté, pertenezco a Wikimedia España y es ahí donde mi comunidad me apoya en todas estas locuras. Y, bueno, bien. Antes de seguir, algo súper importante para mí es marcar los antecedentes y los agradecimientos. Y aprovecho que está acá Melisa Guadalupe Huertas para darle las gracias por un curso que hizo con la Fundación Wikimedia hace tres años, que ayudó a que ordenáramos en Wikimedia España cómo hacíamos las cosas, porque nosotros era, queremos hacer cosas. Y no, era como, miren qué bonito queremos hacer esto. Entonces, eso nos abrió muchas puertas. Gracias. También a Wikipuentes, que es el proyecto de formación que tiene Wikimedia Argentina, y al grupo de Wikimedistas Vascos, que no sé si está Galder, ¿sí? ¿Vale? Que tienen unas ideas fantásticas de formación del profesorado. Bueno, dicho todo esto, en Wikimedia España íbamos inocentemente a cada clase que algún profesor nos decía, ay, quiero hacer un proyecto de Wikimedia en clase. Entonces, el profesor se sentaba así encostado y nosotros soltábamos la charla y durante tres meses nos pasábamos corrigiendo artículos de su alumnado. Fatal, eso no era viable. Entonces, decidimos con, bueno, espérenlo, todavía no. Decidimos formar a una persona, ¿sí? A un docente en cómo formar en Wikipedia, ¿vale? Nosotros los Wikimedistas de Madrid todos teníamos trabajo, ninguno podía ir a dar la charla de Wikipedia. Entonces, formamos a una persona que fue a cada una de las clases de esos profesores que querían hacer Wikipedia en el aula, ¿vale? Era un wikipedista itinerante. Iba de un lado a otro. Entonces, la verdad es que fue bastante interesante. Pero, ¿qué pasó? Al año ese chico cambió de trabajo, ese profesor cambió de trabajo y no lo pudimos, digamos, aprovechar más. Entonces, a partir de estar yo en la OFI libre y empezar a tener relaciones con la universidad, nos dimos cuenta que hay partes de la universidad donde rápidamente pueden identificar a ese profesorado entusiasta. En Madrid se llama unidad de cultura científica. También son unidades de transferencia o también unidades de innovación. No quiere decir que todas sean lo mismo, pero en esos tres espacios hay gente entusiasta y gente permeable a querer hacer cosas nuevas. Entonces, ahí podemos encontrar a gente de cambio, ¿no? Y a quienes contarles nuestro rollo wikipédico para hacer cosas. Entonces, dando con esta gente, nos contactaron con profes que querían hacer cosas. Y en vez de ir nosotros a soltar el rollo Wikipedia, formamos a esos docentes. Y al formar esos docentes, esos docentes recibían por parte de la universidad certificados que después podían usar, como contó Nevoska, para acreditaciones futuras. Esos profesores, ¿qué es lo que les enseñamos a hacer? Acá tenemos los dos lados. El año que hicimos con uno de los nuestros que iba y soltaba todo el rollo, y los profes nunca aprendían a usar Wikipedia. Y ese es el lado, el año que formamos a los propios profesores entusiastas, y ellos eran los que soltaban el rollo de Wikipedia. Perdón, soltaba el rollo, ¿cómo tú dices acá? Hacer la charla. Hacer la charla. Entonces, de este lado formamos a siete docentes, pero esos docentes que hemos identificado como súper entusiastas. Y esta es la clave, porque estos siete docentes repiten al año siguiente. Entonces, nosotros, desde Wikimedia España, lo que damos es soporte, le ayudamos a armar el proyecto educativo, viendo, ah, pero vos sos de la asignatura de arqueología, bueno, vamos a poder hacer trabajo cuando van a las excavaciones y tal. Ah, sos de diseño, vamos a poder trabajar en tal. Entonces, le ayudamos a armar el proyecto educativo ad hoc para el tipo de alumnado que va a recibir. En mi universidad en particular, se hicieron estos clubs para doctorado. Entonces, en doctorado tienen que hacer muchos minicursos, los doctorandos, las doctorandas, pues podían venir a hacer uno de Wikipedia y estaba buenísimo, porque era gente que ya venía sabiendo lo que era un DOI. ¿Dónde está la del DOI? Sabiendo cómo era una cita APA. Entonces, era fantástico, porque nos ahorraban un montón de trabajo, ¿no? Bien, y estamos sumamente contentos, porque la calidad de los artículos con profes motivados ha sido mucho mejor. Porque el profesorado motivado participaba, integraba mucho mejor la conciencia de esto va a servir para difundir lo que nosotros investigamos. Y a la vez también le daba a su alumnado bibliografía de los propios grupos de investigación de la universidad. Entonces, había difusión de la ciencia. Que esa era la temática original con la que empezamos el proyecto. La difusión de la ciencia en español, porque en inglés hay un montón, pero en español tenemos la mitad. Uno de los grupos con los que trabajamos se dio cuenta, por ejemplo, que el artículo de ovulación solamente era ovulación en las mujeres y no los mamíferos en general, ¿vale? Entonces, pues trabajaron en desarrollar ese otro artículo. O, bueno, varios artículos ha pasado así. Entonces, yo les invito a explorar dentro de sus ámbitos cuáles son esas unidades u oficinas de cultura científica de innovación o de transferencia, porque esa gente que trabaja ahí conoce a los docentes, las docentes ultramotivados que seguro que tenemos cerca. Entonces, se pueden descargar, yo lo que hago es todo a través de cartelitos, carteles, pósters. Acá se pueden descargar el póster de lo que acabo de contar. Y también hay unos enlaces a los tipos de itinerarios que hicimos para cada uno de los proyectos. Porque lo más interesante es que en vez de utilizar el tiempo en formación todo el rato de Wikipedia, lo que hicimos fue dedicarnos a escuchar cada uno cómo era su espacio, cómo eran sus estudiantes, y poder armar el proyecto específico para ellos. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, un aplauso de los máximos. Y ahora voy a invitar a que tome el centro a Flavia Varela. Y yo sé que estamos así como súper emocionadas por seguir conociendo estas experiencias. Y como les decía, no vamos a tener mucho tiempo para conversar después de la presentación, pero tenemos el espacio del almuerzo. Así que vayan, siéntense al costado de cualquiera de estos presentadores maravillosos y seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, Flavia, Flavia nos va a contar acerca de los dioses globales de incorporación de Wikipedia como herramienta de enseñanza fundamental. Bueno, antes que empecé, Flavia, quería agradecer a ella porque ha ayudado mucho a mi proyecto junto a Wikimovimento Brasil. O sea, que estos proyectos, si buscas colaboración y apoyo de otras personas y otros equipos, es muy difícil de ayudar a Flavia. Ha sido increíble. ¿Por qué no abre la PPT? No abre. No, no se descarga. ¿No se descarga? No se descarga dos veces, pero no... Ah, no, abre cuando intenta, después de bajar. No, no se descarga. 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 Gracias. Gracias. Y este trabajo hace parte de un grupo de actividades que me envolví con un grupo de investigación que se llama Neuromag, que es un grupo que inicializa varios investigadores como Osmicasa, como el caso de Mireia, como es el caso de muchas de las personas que actualmente están en el grupo de Wikimovimento Brasil. Y este trabajo va a resumir una metodología libre y colaborativa para la visualización cientométrica estructurada específicamente para el caso de este instituto de investigación. Y de nuevo les voy a comentar, a hablar sobre Wikidata, pero de una forma más resumida. ¿Por qué deberían prestarle atención a Wikidata? Porque Wikidata es una plataforma que implementa la web semántica y esta plataforma está basada en estándares de Internet que han estado siendo discutidos en los últimos 20 años. La Internet existe ya unos 50 años, hace unos 40, 50 años, pero Wikidata, la infraestructura que esta plataforma implementa, se discute hace 20 años. Y esta plataforma está implementando conceptos de padrones de intercambio en Internet que son relativamente nuevos. Y es así que para Wikidata va a interpretar la información como un concepto, como un grafo de conceptos. Y usualmente en nuestro Internet nosotros usamos páginas de Internet, ¿verdad? HTML y demás. Y un HTML, una página que es más dinámica. Pero para Wikidata ya no va a ser solo una página HTML dinámica, va a ser un objeto como lo vamos a abstraer y a ese objeto lo vamos a dar una dirección única de Internet. Y a ese objeto le vamos a comenzar a atribuir semántica, relaciones, valoraciones. Y ese objeto se va a conectar a otros objetos. Y ahí, en este mundo amplio de la Wikidata, que es una plataforma que implementa un grafo de conocimientos, es que para nuestro caso hemos implementado un artículo científico como un objeto. Pero podría ser una mesa, podría ser una enfermedad, podría ser una silla o lo que estuviera en nuestro campo de estudio de dominio. Y para qué usar Wikidata para las personas que están en el área académica. Primero, porque nosotros queremos preservar el conocimiento en una plataforma libre colaborativa y que esté implementando los nuevos estándares de Internet. Queremos que esa estructura de información sea inteligente. O sea, con la nueva estructura que Wikidata implementa, es posible automatizar las cosas. Es posible que yo pueda crear robots y que comiencen a actualizar los datos o a navegar o a partir de ciertas informaciones adicionar otras informaciones o conectar. Entender que existe un grupo de informaciones que es muy semejante a otro y que posiblemente, si yo coloco unas reglas específicas y bien hechas, pueden inferir que es el mismo objeto. Porque me permite colaborar, Wikidata es una plataforma que admite que varias personas consigan colaborar y contribuir a ese grande grafo de conocimiento. Y porque las informaciones día a día están siendo cada vez más, tienen diferentes formatos. Hoy tenemos video, tenemos imágenes, pero los formatos que usamos hoy son distintos de hace 20 años atrás. Entonces, es muy probable que a lo largo del tiempo los formatos van a ser discutidos por Internet y van a ser actualizados. Y con Wikidata, trabajándose con la estructuración en una forma de grafo, es mucho más fácil actualizar las informaciones. Y eso, ¿por qué Wikidata es importante? Porque es una Internet que implementa los nuevos estándares. Y Wikidata es abierta, es libre y colaborativa, a diferencia de otras plataformas que también utilizan esta estructuración de datos, pero que son de forma privada, para Google, para Facebook. Ellos tienen su propio grafo de conceptos y ellos no los van a compartir con nosotros. En cambio, Wikidata sí, y eso está abierta para el uso libre. Y la motivación de este trabajo es porque para el Neuromat, que es un instituto de investigación de matemática de Brasil, posiblemente uno de los más importantes, viene actuando a lo largo de 10 años. Y en esos 10 años ha producido casi unos 500 artículos de investigación, que en su mayoría sí están en inglés, han sido publicados en inglés, pero para nosotros es muy importante colocar la procedencia de ese conocimiento, que es en Brasil y que es en América Latina. Y en este gráfico lo que estoy mostrando es la cantidad de artículos científicos académicos en Wikidata por país. Y vemos que Estados Unidos está liderando, Reino Unido, Países Bajos, etcétera. China está por el frente. Se está destacando en el gráfico el sur global, por ejemplo. Y Brasil aparece casi, bueno, para este gráfico nos interesó colocar Brasil. Y por lo menos él está apareciendo, pero la cantidad de información que existe en Wikidata todavía es muy pequeña y que representa América del Sur. Entonces, con esa motivación es que decidimos utilizar Wikidata como plataforma para, como un repositorio para nuestras informaciones académicas y los metadatos académicos. Porque con esta plataforma, primero conseguimos divulgar conocimiento importante y relevante producido en América del Sur, porque en alguna forma nos permite garantizar que estos datos sean disponibles, seguros y libres. Y con las potencialidades que Wikidata tiene, nosotros conseguimos visualizar esos gráficos de forma automática. Y con esas visualizaciones nosotros comenzamos a comprender cómo se está creando el conocimiento. Podemos implementar métricas sobre esos artículos académicos. Y para nuestro caso, nosotros hemos conseguido crear un currículum de la institución. Hemos conseguido crear un histórico de esa institución. Cuando yo digo metadatos de un artigo científico, que son totalmente importantes para este centro de investigación, es la definición de quién es el autor de ese artigo científico. Es un autor que es un brasileño, un investigador de nacionalidad brasileña, o que fue educado en una universidad brasileña, o que el artículo tiene como empleador un doctorado, postdoctorado, que se ha publicado en una revista internacional, cuál ha sido la editora y cuál ha sido el asunto principal de ese artículo científico. Y parte de, para nosotros, disculpen, en Wikidata, cuando va relacionando informaciones por un objeto, va a ser específica qué tipo de informaciones. Para este caso, es un artículo científico. Entonces, un artículo científico, para mí va a ser importante definir la propiedad de autor, dónde se ha educado el artículo científico. Y otra parte importante, definir, asociar a todos estos artículos científicos la plataforma LATES. Plataforma LATES va a ser el sistema que Brasil usa para crear los currículums de los científicos. Y este es un sistema que es independiente de Wikidata, pero con Wikidata hemos conseguido conectar. Entonces, conseguimos conectar toda la información que ya existe de toda la investigación brasilera y la colocamos en un ambiente que puede conectarse con muchos otros países. Y sobre eso, ¿qué podemos? Una vez que tenemos los datos en Wikidata, ¿qué podemos hacer? Nosotros los podemos reaprovechar y llevarlos a estructuras que nosotros las podemos criar en Internet. Y ahí introducimos el concepto de crear una narrativa estructurada. Una narrativa estructurada es un texto que está predefinido, pero que ese texto acompaña, es como una descripción de un objeto que existe en Wikidata. Y ese objeto en Wikidata va a ser automáticamente actualizado desde que Wikidata se actualice. Entonces, una vez que yo creo una narrativa y que acompaña los gráficos de Wikidata, esa estructura va a existir y va a seguir actualizada desde que Wikidata esté actualizada. ¿Qué hemos conseguido hacer con la tecnología de Wikidata? Hemos conseguido crear el perfil de esta institución. Y si quieren, por favor, visiten la página. Vitrime. La idea de esta página es resumir y describir los artículos científicos que ha producido esta institución. Con Wikidata, una vez introducidas las informaciones, podemos utilizar Escolia como una herramienta que previsualiza de una forma padronizada los datos de Wikidata. O podemos crear, usar unas herramientas de programación y utilizar las informaciones de Wikidata para moldarla a cómo nosotros la queremos visualizar. Y en esta página hemos colocado gráficos de coautores. Y en esos gráficos de coautores hemos decidido que queremos ver quién ha publicado desde el artículo inicial de esta institución. O, por ejemplo, hemos creado más consultas en Wikidata que me permitan visualizar de esos, todos los autores que han producido los más de 500 artículos en neurociencia y matemática, quiénes son hombres y quiénes han declarado como mujer, por ejemplo. Entonces, ese es un tipo de gráfico que podemos usar en Wikidata. Y una vez creado el código que consulta los datos en Wikidata, podemos inserir ese código dentro de páginas de Internet que también pueden ser visualizados en varios navegadores. Entonces, la idea es, si una vez usted consigue colocar los datos en Wikidata, a partir de ahí usted consigue visualizar en otras plataformas de Internet, en otras aplicaciones que tengan conexión con Wikidata. Y las principales conclusiones. Wikidata es una plataforma de datos dinámicos que nos permite conectar con comunidades internacionales. Una vez los datos ahí, yo puedo recuperar esa información y puedo adecuarla con narrativas predefinidas y puedo crear perfiles automatizados que pueden implementar los gráficos que sean de interés para la institución académica. Y consigo también implementar análisis bibliométrico sobre esas informaciones. Y eso es el artículo que ha sido aprobado en la institución. Si a ustedes les interesa leer, está escrito en la metodología, la página y cómo se ha construido. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Es el artículo que pasa en la actividad de la ciudad? Sí, sí. ¿Se ha dicho está? Sí. Muchas gracias, José Ricardo. Presentación para la de Agustina. Ya nos estamos saliendo de este espacio con poquito más de limpo y más base acerca de la entidad. Y bueno, y ahora vamos a cerrar con un broche de oro y vamos a dar la bienvenida de vuelta a Flavia Varela. Ahora sí. Ahora sí. Buen día a todos. Yo creo que voy a ser la única a hablar en portugués. Bueno, espero que los slides en español, con la ayuda del Google Tradutor, consigamos ayudar también. Por cualquier error, ustedes saben que no es mío, es de Google. Porque yo realmente no falo español y voy a hablar la lengua que sé que es portugués. Este proyecto, entonces, es un proyecto de mapeamiento global de utilización de la Wikipedia como una herramienta de ensino y aprendizaje en la universidad, exclusivamente en la universidad. Él tiene el financiamiento de la Fundación Wikimedia, por la estrategia del movimiento. Y él tiene más o menos un año para ser construido, aún bien, porque es mucho trabajo. Bueno, participo de este proyecto, la equipe que toca esto, soy yo, que soy profesora de teoría de historia en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Y soy Wikimedia desde 2015, cuando comencé a mi actividad también docente, cuando paseí en el concurso público para leyes a la UFSC. De lá para acá, vení desarrollando varias actividades, desde a Wikipédia en sala de aula, un proyecto de extensión, un proyecto de historia pública, y un proyecto también de acompañamiento de profesores, que fue aquí que el Guilherme participó, del cual yo y la Daniela, siempre al mi lado, acompañamos cuatro profesores en un periodo de ocho meses. La Daniela, infelizmente, no puede estar aquí. Ella, enfim, trabaja conmigo desde 2017, cuando yo inicié un proyecto de extensión universitaria, que yo tengo y mantenía hasta hoy, que se llama, mucho, es un título muy obvio, que se llama Teoria de Historia en la Uquipédia. Ella fue mi orientando de bolsista de extensión en la universidad, y ella también tuvo ese primer contacto con la Uquipédia a partir de la sala de aula, porque cuando entré en la Universidad Federal de Santa Catarina, además de la Disciplina de Teoria en la Historia 1, que es la que fui concursada, también fui responsable por la Disciplina de Historia en la Antiguidad Ocidental, que fue la disciplina en la cual yo escolhi tener una actividad en la Uquipédia como avaliación final de la disciplina. Entonces, ella, más o menos, entró en la Uquipédia junto conmigo, casi. Yo en 2015 y ella en 2017. Y estamos ahí hasta hoy. Esos somos nosotros. Partiendo un poco, entonces, de cómo surgió esta propuesta de pesquisa y levantamiento y sistematización de estas experiencias, partiendo un poco de este proyecto anterior que yo desenvolvi con ella, que fue este que el Guilherme participó, que fue este acompañamiento de cuatro profesores a lo largo de ocho meses. Entonces, a gente acompañó tanto profesores en proyectos de extensión, cuanto profesores en disciplinas de graduación, cuanto disciplinas de pós-graduaación. Y nos vimos que, al menos en la comunidad hablante del portugués, que yo creo que es muy diferente aquí, del español, falta mucho recurso. Entonces, acabó que, a lo largo de este proyecto de acompañamiento, producimos algunos manuais para dar este recurso inicial, porque existe mucha cosa fragmentada. Tiene una página aquí, tiene una actividad allí, hay mucha cosa en español, en inglés, pero hasta alguien llegar, o profesor llegar y ver este recurso, demora mucho tiempo. Entonces, a gente, meio que, sistematizó lo que ya conocíamos como boas prácticas, para estas tres pequeñas brochuras, que viraron un libro, que son este manual del profesor, que, meio que, explica como avaliar un artigo, esta producción de un artigo, que es siempre algo muy distinto de un trabajo, como avaliar eso, de una actividad también que sea justa, ¿cuáles son las posibilidades de integrar a Wikipedia, lo que hacer, lo que el profesor tiene que aprender? Y los otros dos son más materiales de apoyo, que son temas, al menos en la Wikipedia, en portugués, muy sensibles, que es para escrita de biografías. Entonces, toda vez que el alumno va a escribir un texto biográfico, principalmente de personas vivas, da mucho problema. Entonces, a gente fez algo explicando más para o aluno do que para o profesor, ¿no? O que él debe hacer, o que él no debe hacer. Y también, un manual sobre uso de imagen en la Wikipedia, porque a parte de recursos de multimedia también es un otro tema muy difícil de comprensión, al menos en estos lugares que nos acompañamos, ¿no? Y a partir también de nuestras experiencias. Entonces, a partir de eso, nos surgió esta inquietación relacionada a sistematización de información sobre estas iniciativas universitarias dentro de la universidad. Entonces, surgió este proyecto que estoy presentando aquí para ustedes. Entonces, nuestra fase inicial de este proyecto que está atrasada es en relación a coleta de documentación, o sea, ¿no? ¿cuáles son esas disciplinas que fueron, en las que hubo esta aplicación de la Wikipedia, esta incorporación, ¿cuáles son estos profesores? ¿cuáles son las universidades? ¿cuáles son los países? ¿cuáles son las metodologías utilizadas? ¿cuáles son y en esta primera busca? ¿cuáles son tres grandes repositórios de información en ese sentido? Un primero que fue utilizado en la comunidad de Wikipedia fue en 2003 y hasta hoy el es utilizado, que es el registro en la página Wikipedia dos puntos, en español es proyectos educativos, en portugués hay otro nombre, en inglés hay otro, creo que son 26 línguas al total, 28 línguas, lo cual engloba esta primera tentativa comunitaria de sistematización de información y como esta página existe, muchas personas continuan registrando allí, incluso no siendo más el local entendido por la comunidad, como el local para hacer eso, ¿no? Pero hay este espacio ya Jesús de 2012 a 2016 fue creada una extensión que es la Education Program Extension que ya está inativo, pero hay un backup que la fundación también pasó muy generosamente y en 2017 ahora hay el dashboard que muchos conocen, entonces hay estas tres fases de también de tentativa de organización de información por la propia comunidad, ¿no? Bueno, ya falei las estadísticas que en realidad no es esta parte que me interesa más, ¿no? es muy incipiente, ¿no? pero claro, obviamente, todo el mundo ya sabe también, es un dato muy que el inglés por causa de la EduWiki Foundation tiene una representatividad estatística en números muy mayor, pero hay otros idiomas también, pero nuestro objetivo principal no es focar en los números, sino en las estrategias didáticas y en los profesores y en cómo eso es hecho. Entonces, hasta ahora, vi tres tres padrones principales de esta incorporación. El primero es atrelado a una disciplina en la cual tiene esta actividad final de edición de un verbete de Wikipedia que es muy difundida. Después, hay un padrón que es muy propio del mundo árabe, que es de traducción de entradas de árabe para otras línguas. Hay una presencia muy fuerte de traducción y un tercer padrón que parece muy ligado a Alemania, a lengua de Alemania, que, en realidad, son disciplinas que son reflexivas sobre contenido libre. No hay tanto trabajo de edición, pero hay más una reflexión sobre la práctica, sobre lo que es la Wikipedia. Entonces, hay estos tres padróns, al menos iniciais, de posibilidad de incorporación en el ensino superior dentro de esta práctica pedagógica. Bueno, entonces, voy a finalizar. Nuestros próximos pasos es finalizar esta extracción de datos de la página de la Wikipedia, de los proyectos educativos, que no es padrón que no se demora más tiempo también, filtrar y sistematizar varias informaciones que a gente pedí para la Fundación y que me estoy aguardando, todos los datos que están en el dashboard, y principalmente separar estos datos por grandes áreas de conocimiento, porque al menos vemos que existe mucha diferencia entre hacer un curso de conocimiento en áreas que son de conocimiento o otras áreas que son más ligadas a técnica, ciencias agrarias, entonces, la idea también es separar estas prácticas educativas por áreas de conocimiento, poder hacer entrevistas estructuradas con profesores, esos profesores que tuvieron engajamiento que ficaram bastante tiempo, de forma a entender melhor eso, y como dos productos finais, no caso, organizar toda esta tabela, toda esta documentación en el Wikidata, para que sea más fácil visualizar los datos, todos los proyectos educacionarios van estar en el Wikidata, y como segundo producto, producir brochuras para profesores de acuerdo con áreas de conocimiento y relacionadas a prácticas pedagógicas que funcionan en determinada área de conocimiento y no funcionan mucho. Es eso, gracias. Bueno, para cerrar muy brevemente, vamos a saquear la parte de las preguntas para que se conversara luego de la mitad el muerto, pero queríamos hacer un breve comentario nada más de quizás la manera en la que las presentaciones que son en esta mesa se vinculan. Primero que nada, muchas gracias a todos, a todas, muy interesante todo este trabajo y creo que más allá de los aspectos positivos que en cada trabajo quedaron súper claros en sus exposiciones, me parece interesante por ahí hilar las dificultades con los espacios donde quizás este compartir pueda ayudarnos a seguir pensando en profundizar nuestro trabajo. y creo que a partir de leerles y escucharles una de las principales preguntas es cómo motivamos a los profesores, a los estudiantes para que se involucren y me interesaba esto, creo que lo decía Guilherme, como socios, como aliados, quizás no como wikipedistas que también aparecía en otra pregunta, nos interesa que finalmente la gente se quede editando o nos interesa que ese trabajo reflexivo sobre Wikipedia siga en el tiempo, como también decía Flor. Entonces me parece que ahí aparecen un montón de estrategias y también maneras de pensar a los profesores en contextos, bueno, tenemos contextos muy diversos, ¿no?, desde Serbia a Latinoamérica, pero en todos aparece un problema que es el tiempo, ¿no?, los docentes y los profesores no tienen tiempo, muchas veces necesitan hacer las facilidades en su trabajo o muchas veces lo necesitan para su trabajo, entonces ahí aparecen las propuestas, bueno, ofrecemos créditos, como contaba Neoska, en su experiencia que es lo que necesitan para seguir, bueno, mostrando su trabajo, o Flor también, bueno, solo en un contexto dentro de la estructura universitaria, para que sirva, para que encontrar a los docentes motivados o con ganas, pero que a la vez les damos un certificado o nos acompañamos en una planificación de clases, Guilar me también contaba esto, bueno, ¿cómo hago para que cuatro meses enteros un estudiante esté editando una circunción? Bueno, los dejo en el tema que les interesa, aunque sé que eso por ahí es complejo, me preocupo porque es una motivación genuina, más allá de la nota, que eso aparece muchas veces, no es, bueno, no fallar con la nota, sino, bueno, hay algo acá detrás, también por ahí en el trabajo de Mireia, bueno, busco estrategias desde lo multimedia, para que aparezcan diferentes recursos que ayuden a transitar 36 clases, que me parece un montón de, digamos, como una experiencia muy profunda, o también pensar, bueno, qué materiales podemos crear, qué es lo que los docentes necesitan, si bien materiales no hay muchísimos, y puede dar fe de todo lo que se crea, evidentemente, seguimos intentando la necesidad de crear materiales para nuestros contextos, hay algo ahí, ¿no? Como existen muchísimos materiales, pero cada equipo de multimedia y cada experiencia hace uno nuevo, bueno, ¿por qué? O sea, para mí es una pregunta reinteresante, ¿por qué seguimos otra vez creando nuestros propios tutoriales? ¿No? Porque seamos tontos o quizás no sepamos existen, bueno, hay algo ahí que tiene que ver con hablarle a nuestra comunidad, hablarle al docente que se sienta motivado y que sepa que ahí hay un día y vuelta o que yo quiero que sea mi socio y no simplemente, bueno, anda cómodo y que mis partitoriales igual hay un montón, ¿no? Y después también pensando en las instituciones, ¿no? creando estos materiales que sirvan para visualizar todo lo valioso que las instituciones hacen, conectarse, bueno, como que los proyectos multimedia les sirvan para lo que igual las instituciones hacen. Me parece que ahí hay una línea interesante para pensar cómo tenemos estos socios y cómo motivamos a nuestros compañeros docentes y profesores para seguir trabajando dentro de los proyectos que creo que es muy interesante para mostrar las instituciones. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a partiendo desde el esfuerzo. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.